¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Linda versión! Saludos respectivos. Bueno, generalmente cuando uno va de bares con los amigos o habla de mujeres, de fútbol o de anécdotas. Es verdad, sí. Es cierto. A ver, ¿quién es buena, por ejemplo? La última. Nosotros tenemos una sola anécdota prácticamente. O es un solo encuentro. Lo que pasa es que fue realmente tan fuerte que decidimos separarnos para siempre. Fue amor a primera vista, una cosa así. Para no intentar la víctima. Bueno, sabíamos perfectamente que juntos, lejos de volver a empezar, terminábamos pisados por un colectivo 266 y no más amor. Andrés, ¿cómo fue que en el 90, 91 más o menos, te animaste a padrinar este grupo de elementos? Mirá lo que es. El elemento. Él es Andrés. Sí, sí, sí. Pero te doy a vos porque él tiene micrófono. No, no, no sé qué, a ver que se aleja la bochita. La verdad es que fue idea de Gloria Guerrero. Claro. La verdad es que fue idea de Gloria, ¿no? Porque ahora cualquiera se puede dar cuenta que los verificios, aunque tienen poco pelo, tienen mucho corazón y mucha cabeza también. Yo lo supo cuando los conocí. La encabezón, me está diciendo. Y cuando... Por dentro, pensamiento, pensamiento. Y también supe del pueblito que los seguía y los vi tocar también, ¿no? Pero el primerísimo encuentro fue a través de Gloria. Tocamos un teatro que se llama Teatro de las Provincias en la calle Córdoba. ¿Cómo te acordás? Ahí fue que... Inclusive, pero pasó una cosa más todavía. A ver. Qué raro haberte llevado el micrófono para él. Que lo voy a vos, ¿eh? Aparece un político. Sí, bien, bien. Como decía Rinaldo Raffanelli. Esa frase de Rinaldo, aparezco un político. Mira, si postulás a la presidencia, según tus últimas propuestas, realmente me interesaría votarte, ¿no? Sí, sí. ¡Ah! Hay otros cantores primeros, de todas maneras. Pero lo interesante es que también se acompló ese encuentro, Javier Martínez, que para nosotros es una leyenda, ¿no? Es un dios de rock argentino, ¿no? Por último, Javier me encontré comprando cuerdas en blues y fue el mismo día que tocábamos. Inclusive organizamos una especie de... Más generaciones. Todos nos apadrinamos entre sí. Bueno, subís a mí y a Javier. Javier a los chicos y a mí, ¿no? Porque hacía falta, ¿no? Siempre hacía falta un poco de eso. Sí, sí, sí. Mirá, vos fíjate que en Brasil generalmente lo que ocurre es que en Bahía, en los carnavales, los tríos eléctricos, que son camiones donde las bandas tocan arriba, generalmente hacen versiones, una sola versión de su autoría y tocan canciones de las demás bandas. Y todas las bandas hacen lo mismo para, de alguna manera, promocionar toda una movida, ¿no? Eso, de alguna manera, quita esa competencia estúpida que hay generalmente en los países tercermundistas que quieren pertenecer al primer mundo y, de alguna manera, compiten entre sí por el primer lugar. Yo creo que, ya a esta altura, después de tantos años, si hay algo realmente que no deseo llegar a ese estúpido lugar, ¿no? ¿Te parece que vendía ahí esa cámara de viento? Y, sí, sí, a mí me gusta lo que hace Andrés, generalmente cuando estoy excesivamente borracho, descontrolado. Es un clásico, porque las mujeres empiezan a mover su espíritu y entregan, ¿no? Se vuelven más dóciles, se ponen más cachondas, pasa toda esa cosa. Le damos un clásico, diría que estamos muy chicas para docilizar la carne de la mujer. Y no es poca alcohol. No, no es poca alcohol. La verdad es que tengo menos. Sí, sí, seguro. Bueno, ¿cuántos años hace que se conocen ya? No pasa mucho, ahora ha sido... Cinco o seis años, ¿eh? 20, 21, va bien. Un poco más, 90. 90. Yo tengo la sensación de que hace más o menos entre 400 y 400. por la intensidad pasaron muchas cosas, mucho tiempo a veces fue España y acá está de vuelta ¿alguna anécdota así, puntual de una noche, algo que haya pasado que es inolvidable? bueno, que nos masturbamos juntos y entre los dos tratamos de ver quién se va más lejos no preguntes quién ganó